Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing. La vigésima cuarta cumbre china-unión europea se llevó a cabo en Beijing, marcando la primera reunión presencial desde 2019. Este encuentro, coincidiendo con el vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y la Unión Europea, ha proporcionado oportunidades para que estas dos importantes economías mundiales mejoren su comprensión mutua, aborden diferencias y estabilicen sus relaciones. En nuestro programa de hoy contamos con la presencia del señor Shulio Ríos, fundador del Observatorio de la Política China, quien nos brindará información sobre los resultados de la reunión y profundizarán en la relevante y compleja relación entre China y la Unión Europea. Hola profesor Shulio Ríos, ¿qué tal? Qué placer que nos acompañe en nuestro programa. Lo mismo digo, un placer estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos con la cumbre, la cumbre China-UE que se ha celebrado el día 7 de diciembre. En primer lugar, me gustaría que nos compartan un poco sobre sus impresiones y observaciones con respecto a esta reunión de líderes entre China y la Unión Europea y qué tiene de especial esta cumbre. Bueno, estas cumbres siempre son importantes, ¿verdad?, porque la Unión Europea y China son dos factores a nivel económico, a nivel político muy importantes a nivel global, ¿no? Y por lo tanto, sus debates, sus decisiones son de gran interés no solo para ambas partes, sino también para todo el mundo. Sin duda, en esta ocasión también había un contexto especial, en parte porque los líderes de la Unión Europea y China pues llevaban prácticamente cuatro años sin celebrar esta reunión como consecuencia de la pandemia, cara a cara, quiero decir, virtuales y que ha habido encuentros. También está ese marco especial de los 20 años de la Asociación Estratégica Integral y también viene precedida de una reunión muy importante entre los presidentes Xi y Joe Biden prácticamente hace un mes, ¿no? Entonces, ese contexto es un contexto que significa muy especialmente esta cumbre, ¿no? Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Después de esta reunión, parece que tanto la parte china como la parte de la Unión Europea han expresado su satisfacción por ese encuentro. Ha habido muchos consensos y lo importante es, como lo que acaba de mencionar, ambas partes acordaron continuar los diálogos y continuar las cooperaciones. Y en cuanto a los consensos, para usted, ¿cuáles son los que más le ha llamado la atención? ¿Cuáles fueron los resultados más importantes? Sí, yo creo que hay dos ideas fundamentales que resaltan de este encuentro. La primera, sin duda, es esa vocación, ese interés compartido de tratar las diferencias que pudieran existir y que se han prodigado en los últimos años en la relación y evitar que puedan afectar de manera significativa y de manera negativa tanto a relaciones bilaterales como también al propio crecimiento económico mundial que vive un momento de cierta incertidumbre. Entonces, esa voluntad de abordar las diferencias cara a cara y con sinceridad, yo creo que es un elemento muy importante y constructivo en este contexto. Por otra parte, creo que otra idea muy significativa y destacada de este encuentro y más con el telón de fondo de las reuniones de la COP28 sobre el cambio climático, por ejemplo, es esa voluntad también reafirmada por ambas partes de aumentar la cooperación entre la Unión Europea y China para afrontar los desafíos globales. Yo creo que el resultado más importante es que ambas partes han decidido avanzar por la senda de la cooperación pragmática. Creo que ambas partes reconocen el importantísimo potencial que para la cooperación tienen ambos actores. Creo que ambos actores reconocen que la cooperación es indispensable para manejar los retos bilaterales y también los desafíos globales y que frente a esa disyuntiva de construir lo realizado en los últimos 20 años en el marco de esa Asociación Estratégica Integral o avanzar, yo creo que ambas partes en esta reunión han acordado avanzar, profundizar esa relación. Así es. Como lo que hemos mencionado, este año marca el vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y la Unión Europea. ¿Cómo fue estos 20 años de relaciones entre las dos partes? Vamos a conocerlo en el siguiente video. En 1975, China estableció formalmente relaciones diplomáticas con la Comunidad Económica Europea, predecesora de la Unión Europea. Y en 2003, China y la UE establecieron una Asociación Estratégica Integral. Hasta la fecha, las dos partes han establecido más de 60 mecanismos de consulta y diálogo que abarcan diversos ámbitos, como la política, la economía y el comercio, los intercambios culturales y humanos, la ciencia y la tecnología, la energía y el medio ambiente. En abril de 2014, el presidente chino Xi Jinping realizó una visita oficial a la sede principal del Consejo de la Unión Europea, la primera visita de un presidente chino a la sede de la UE. En diciembre de 2022 y abril de 2023, el presidente Xi se reunió, respectivamente, con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estaban de visita en China. La reunión de líderes china-UE, que comenzó en 1998, es el mecanismo de consulta política de más alto nivel entre China y la UE. En abril de 2022, las dos partes celebraron su vigésima tercera reunión de líderes a través de un enlace de video. En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, en 2022, China y la UE fueron el segundo mayor socio comercial de cada uno. Además, China fue el tercer mayor mercado de exportación de la UE y su mayor fuente de importaciones, mientras la UE fue el tercer mayor mercado de exportación de China y su segundo mayor fuente de importaciones. En 2022, la UE realizó nuevas inversiones por valor de 10.030 millones de dólares en China, un aumento interanual del 96,6 por ciento, mientras que las nuevas inversiones de China en la UE ascendieron a 6.990 millones de dólares, un aumento interanual del 23,7 por ciento. Desde 2022, en términos generales, las relaciones entre China y la UE se han mantenido estables, lo que ha propiciado un entorno de cooperación relativamente estable para las empresas de ambas partes. Además, China y la UE también han realizado diálogos y cooperaciones fructíferos en los ámbitos de la industria, la agricultura, el transporte, las tecnologías de la información, la sanidad, la justicia, etc. Bueno, sabemos que antes de su visita a China, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la relación entre China y la UE es una de las relaciones más complejas e importantes del mundo. Entonces, ¿cómo entiende usted esta frase? O sea, ¿en qué consiste esta complejidad y la importancia de estas relaciones? Sin duda, ambos actores son muy importantes, tanto a nivel económico como a nivel político. La Unión Europea y China son dos actores claves en la comunidad internacional. Hay que pensar que solo entre ambas el peso de su PIB, la significación de su PIB a nivel global supera el 30%. Por lo tanto, el impacto de cualquier crisis en sus relaciones puede ser muy importante a nivel global. Son, digamos, dos grandes pesos pesados en el mundo actual. Indudablemente, también la relación entre ambas partes es una relación compleja, porque la complejidad es en gran medida el signo de los tiempos que vivimos. Es un cambio de era que supone para todos los actores grandes retos. Y cuanto más grande es el actor, más grande son los retos que evolucionan en proporción. En esta situación de tanta complejidad, de cambio, de época, es necesario acomodar intereses, es necesario casar agendas, es necesario avanzar en la confluencia de los marcos normativos frente a fenómenos nuevos como la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y todo eso genera una gran complejidad. Una complejidad, además, reforzada por el hecho de que la Unión Europea y China son dos actores muy importantes, pero también con importantes diferencias. China es un actor muy monolítico, mientras que la Unión Europea es un actor mucho más oral, mucho más difícil de gestionar, por esos 27 estados que lo conforman con diferentes sensibilidades, etcétera. Son sistemas, son modelos, son culturas diferentes y esto indudablemente influye en la complejidad de esa relación, lo cual no quiere decir que sea ni mucho menos imposible gestionarla, sino que requiere una atención casi de un cirujano a la hora de tratar los problemas. Pero indudablemente, frente a esa complejidad de los actores y del mundo que vivimos actualmente con ese gran reto del cambio, del cambio de época, la relación entre China y la UE es muy importante y será cada vez más importante. Así es. Hay que decir que en los últimos meses los intercambios entre China y la Unión Europea han apretado el acelerador. Desde finales del año pasado, el presidente del gobierno de España, Petro Sánchez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y otros dirigentes europeos han viajado a China. Además, en noviembre, el presidente chino Xi Jinping se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz a través de videoconferencia. Y el primer ministro chino, Li Qiang, eligió a Alemania y Francia como los destinos de su primer viaje al extranjero tras asumir el cargo. Entonces, ¿qué opina de la elevada frecuencia de visitas mutuas entre los líderes de ambas partes? A su juicio, ¿qué impacto pueden traer los asiduos intercambios de alto nivel en el desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europea? Sin duda, son muy importantes. Son visitas clave que ayudan de manera muy importante, muy significativa, a deshacer los nudos que pudieran existir en la relación y fomentar de manera mucho más activa la cooperación entre China y la Unión Europea. Hay que pensar que estas visitas son muy importantes para propiciar los pequeños saltos. Yo creo que esas visitas de alto nivel debemos contextualizarlas en el marco de una densa red institucional entre la Unión Europea y China en la que destacan multitud de mecanismos, multitud de grupos de trabajo, de mecanismos de diálogo hasta medio centenar de instrumentos de este tipo que permiten trabajar la relación al detalle en todos y cada uno de los ámbitos que interesan a ambas partes. Pero indudablemente las visitas de alto nivel son un ejemplo de cómo gestionar esa relación y permitir esos avances. Quizá en algún momento histórico de la relación puede haber desencuentros, puede haber problemas de mayor o menor entidad, pero creo que todo ese entramado institucional con esa cúspide de las visitas de alto nivel constituyen un dique muy importante para asegurar la estabilidad de la relación y asegurar también que la cooperación y el diálogo es el instrumento que permite resolver los problemas y avanzar de forma más significativa en la relación bilateral. Así es, y merece la pena mencionar que en un entorno internacional de que la economía del mundo se encuentra en una lenta recuperación, la cooperación económica y comercial entre China y la Unión Europea se ha fortalecido, porque según un informe del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, el comercio bilateral total de bienes entre China y la Unión Europea alcanzó los 847.300 millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento interanual del 2,4%. ¿Por qué las relaciones económicas y comerciales entre China y la Unión Europea han podido mantener un fuerte impulso? Sí, este es un dato muy revelador del Estado, de la relación bilateral en términos reales, en términos prácticos, en términos cuantificables. Y creo que la clave, sin duda, es la complementariedad entre ambas economías. Y es algo de lo que los colectivos empresariales de ambas partes perciben con total claridad, con total nitidez. Creo que si la relación económica y empresarial y comercial entre los países de la Unión Europea y China ha podido avanzar estos años, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, con crisis de salud pública, etc., de muy diverso signo, es porque efectivamente la complementariedad es la nota que define las relaciones y que constituye un incentivo muy importante para seguir trabajando en esa línea. Indudablemente puede haber circunstancias puntuales, como ocurrió en el año 2016 con el acero, o como intentamos abordar ahora con los vehículos eléctricos, etc. Pero yo creo que con la voluntad de ambas partes y el interés en promover una cooperación pragmática, esa complementariedad seguirá imperando de forma muy clara en las relaciones bilaterales. Y creo que estos días, por ejemplo, previos a la cumbre en Europa, se habló mucho de la importancia de corregir el déficit comercial. Y la parte china ha respondido que ese no es su objetivo, el déficit, sino enriquecer la relación. Y si ambas partes, conscientes de la existencia de ese problema, apuestan por la cooperación y por el pragmatismo, indudablemente esas dificultades tendrán solución en el corto plazo, a medida que ambas partes intenten hallar alternativas que favorezcan el equilibrio en la relación económica bilateral. Aprovechando, como digo, esa complementariedad que es la nota más importante de la relación económica bilateral. Así es, así es. Bueno, recientemente dentro de la Unión Europea también hay voces a favor de eliminar riesgos y reducir la dependencia de China. En una reciente rueda de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó que el mayor riesgo que se necesita eliminar es la confrontación provocada por la hambre y apolitización. Entonces, ¿qué opina usted de estos llamados riesgos y dependencias en las relaciones entre China y la Unión Europea? Creo que hay interés en todos los países del mundo en reducir riesgos. Ahora, de lo que se está hablando es de otra cosa, es del desacoplamiento. Y yo creo que frente al desacoplamiento lo que hay que promover precisamente es lo contrario, es profundizar la interdependencia, que creo que no es un riesgo, es una fortaleza, es un valor en el que debemos apoyarnos para desarrollar la relación bilateral. Es verdad que la pandemia de COVID-19 de la que estamos saliendo afortunadamente a lo largo de estos años ha puesto de manifiesto en algunos países europeos dificultades para atender con la urgencia de vida determinados procesos. Y yo creo que ahí, en todo el mundo, debemos tirar lecciones de esa experiencia y efectuar los ajustes técnicos necesarios para localizar en nuestros países determinados procesos que ayuden en las respuestas. Pero eso no tiene nada que ver con el desacoplamiento, que obedece a claves de naturaleza política muy centradas en la idea de la seguridad de unos frente a otros, etcétera, etcétera. Y que tiene una clara influencia en Europa de la visión que en Estados Unidos se tiene de la relación con China y que arranca mucho de la idea del presidente, del expresidente, de la concepción de China como una amenaza. Yo creo que es una idea totalmente equivocada, igual que la idea de considerar a China como un rival sistémico, como si viviéramos en la Guerra Fría y como si China fuera la URSS. No es el caso, es una visión totalmente equivocada. China no es la URSS, no estamos en la Guerra Fría, no hay ninguna voluntad mesiánica, por lo tanto, no hay ninguna rivalidad sistémica. Creo que la clave, más que el desacoplamiento, indudablemente, con independencia de que todas las economías tienen que diversificar sus relaciones, tienen que reducir riesgos en aras de mejorar la estabilidad de la relación, la clave es profundizar y mejorar la interdependencia. Ese es el gran valor del mundo en que vivimos, de una sociedad globalizada y mundializada. Sí, claro. Yo creo que otro término que se habla mucho recientemente en la política exterior de Europa es la autonomía estratégica, que habla principalmente sobre la idea de que Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos, o sea, tiene una política exterior más autónoma. Entonces, en las circunstancias actuales, ¿cómo ve este tipo de idea? ¿Qué influencia tendrá esta autonomía estratégica de Europa en el desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europea? Es un concepto muy importante en el momento presente. Yo creo que sin autonomía estratégica efectiva es muy difícil que Europa desempeñe un papel constructivo a nivel global. Si se deja arrastrar por las políticas de confrontación que se promueven, que se auspician desde el otro lado del Atlántico, indudablemente el papel constructivo que la Unión Europea puede y debe desempeñar en el orden internacional actual se va a resentir de forma notable. Entonces, es muy importante que ese proceso de afirmación de la identidad europea no se quede sola solo en la economía, en la sociedad, en la cultura, sino que abarque también otro tipo de ámbitos. E indudablemente la política exterior, la política estratégica, etcétera, son hoy elementos clave para cualquier actor que pretenda desempeñar un papel internacional significativo con voz propia. Creo que necesita Europa pensar con cabeza propia. Y como digo, necesitamos más Europa. Y si Europa es más Europa, indudablemente en ese camino de desarrollo se encontrará con China de forma constructiva y positiva. Sí. Si enfocamos en las relaciones entre China y la Unión Europea, tenemos que decir que las dos partes han establecido mecanismos de diálogo y cooperación en áreas como la ciencia y la tecnología, el cambio climático, la industria digital, la energía y la cultura. Entonces, desde su punto de vista, ¿en qué ámbitos la cooperación entre China y la Unión Europea han logrado resultados positivos? En la relación bilateral entre China y la Unión Europea yo creo que ha habido muchos avances en numerosos campos. En una relación tan trabajada a lo largo de las últimas décadas, de los últimos lustros y con un entramado institucional tan importante, los avances en lo digital, en lo científico, tecnológico, en el cambio climático, etcétera, pues han sido y son cada vez más significativos. También en la seguridad alimentaria, en la salud pública o en el ámbito de la regulación financiera hay éxitos muy importantes en la gestión de la relación bilateral. Yo creo que hay dos ámbitos que me parece que son muy importantes en los que debemos de seguir poniendo el acento en la relación bilateral. Uno tiene que ver con los intercambios entre las sociedades, entre las personas, porque eso ayuda mucho en el conocimiento de las respectivas sociedades. Por eso, decisiones como las adoptadas recientemente por las autoridades chinas de facilitar el viaje de los ciudadanos de algunos países europeos, entre ellos España, a China sin necesidad de visado, es una noticia muy positiva para facilitar los intercambios bilaterales. Pero sí, sobre todo, esa relación personal que ayuda de forma muy significativa y complementaria a construir la relación bilateral. Y otro aspecto que me parece muy importante en el que debemos de seguir poniendo el acento es, sin duda, la cultura. El mayor conocimiento de la cultura y de la identidad china. Porque gran parte de la incomprensión estratégica que puede existir en Europa y en otros países del mundo tiene mucho que ver con la diferenciación cultural china. Y eso, sin duda, va a permitir elevar la confianza, la comunicación estratégica entre ambas partes y va a ayudar de forma muy significativa a impulsar la relación bilateral de forma totalmente constructiva y con una mayor comprensión de las intenciones de cada parte. Sí. Y, profesor, por último, quería que nos cuente un poco sobre sus perspectivas, sobre el futuro desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europea. Y, en su opinión, ¿cómo pueden las relaciones entre China y la Unión Europea mantener un desarrollo sano y estable para inyectar más estabilidad y certidumbre a un mundo turbulento? Sí, yo creo que, como decía al principio, ambas partes están ante una tesitura clave, que es responder a la pregunta de si deconstruir o avanzar. Creo que no nos podemos permitir el lujo de permanecer estancados. Y el año 2024 creo que va a ser un año muy importante para encontrar la respuesta a esa pregunta. Para Europa es un año delicado, es un año complejo. Hay que tener en cuenta que la economía europea lleva varios años prácticamente estancada y, a nivel político, también la inestabilidad asoma en algunos países como consecuencia del auge, sobre todo, de la extrema derecha. Hay elecciones europeas en junio del año próximo y, por lo tanto, es un año que promete ser políticamente intenso. Y esto, evidentemente, puede influir en las relaciones con China. Indudablemente, con una economía estancada, con una política en buena medida inestable, añadir a todo eso un problema más, que sería trabar la relación con China, sería totalmente equivocado. Yo creo que para conjurar ese peligro es necesario apostar claramente por trabajar la relación bilateral. Hay una larga tarea por delante, como se ha detallado en esta cumbre, de muchos temas que afrontar. Y yo creo que la clave es un poco la voluntad y el espíritu de los Estados y de la propia Unión Europea para trabajar, para insistir en la interdependencia. Yo creo que la clave de la relación es comprender que la interdependencia no es un riesgo, es una fortaleza. La interdependencia aporta certidumbre y aporta estabilidad a la relación bilateral. Y debemos de aprovechar esa interdependencia para mejorar nuestra economía, para estabilizar nuestras sociedades y para aportar nuestro punto de vista constructivo a una situación internacional que, desgraciadamente, es cada vez más tensa y problemática. Claro, yo creo que sin duda este mundo y también las relaciones entre China y la Unión Europea necesitan más cooperaciones en vez de los llamados como eliminar riesgos. La realidad es descoplamiento. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos más cooperaciones, necesitamos más diálogo. Esto es lo fundamental tanto para las dos partes como para la estabilidad del mundo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por sus opiniones. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!